Hola chicos, aquí es su compa Giovanni Castillo de ComoTocarChingo.com Pues este año tengo unas metas, una de mis metas es tocar el requinto más mejor Porque para la gente que no sabe, yo toco bajo quinto, me dedico más al bajo quinto Porque seguido toco con norteños y así, entonces la gente de seguido me llama para tocar con norteños Entonces sé tocar el requinto, sé sacar los tutoriales y sé sacar las canciones por oído Por eso siempre saco tutoriales para ustedes, pero lo que me falta es aprender más adornos y esa cosa Y sé que ese es mi defecto, entonces este año una de mis metas es mejorar como guitarrista Y lo que vaya aprendiendo les voy a enseñar también, entonces voy a tratar de subir más videos como este Si les gusta este video, por favor comparte el video y comenta abajo para que sepa Y para que puedan seguir grabando videos como este Entonces en este video les voy a enseñar un adorno que aprendí hoy Y ojalá les sirva, si te sirve por favor dale like y comparte el video El adorno va así Ok, este adorno está en tono de La Entonces estos videos van a ser más para gente avanzada porque seguido suben tutoriales con tabs y así Y eso es bueno para principiantes pues, pero como les digo yo ya sé como tocar Y para la gente que también esté como al mismo nivel que yo Pues ojalá estos videos te sirvan Entonces vamos a empezar con este adorno en el tono de La Que va, el principio va así La primera parte Una vez más Y esa parte se repite las veces que quieras, entonces va así Y rápidos van así Ok, entonces puedes repetir esa parte las veces que quieras Y la siguiente parte va así Entonces vamos a empezar con este adorno en el tono de La Una vez más Y rápidos van así Entonces al principio todos juntos son así Después sigue esto Ok Ok, eso va así Y rápidos van así Ok, y después terminamos con esto en La Ok, entonces vamos a empezar con este adorno en el tono de la Y ahí estuvo el video Si te gustó por favor comparte el video y comenta abajo para que sepas si quieren ver más videos como este Y los miro muy pronto en el siguiente video, saludos y Y a Y ¡